Por la aprobada cultura de trabajo en equipo, el liderazgo y emplear la ciencia y capacidad innovadora como elementos imprescindibles en su gestión para el crecimiento colectivo y la satisfacción de los clientes, la empresa Cienfuegueras recibe el mayor galardón que otorga el gobierno en el territorio por la gestión con calidad. Cenex como identidad comercial, empresa de servicios técnicos de defectoscopía y soldadura, gana el premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad 2021 por segunda ocasión. Probó ante un comité de expertos la mejora continua de los procesos, satisfacción y fidelidad de los clientes cubanos y competencia ante sus iguales en el exterior. Esto no es más que el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo, durante estos años, de mantener un sistema integrado de gestión y sobre todo prestar nuestro servicio con la mayor calidad. Aquí sobre todo con un papel importante a los clientes que son los que dan el voto final de realmente, si se realiza o no, un servicio con calidad. Demuestra una consolidada educación ambiental y riguroso manejo de los desechos peligrosos que la hizo destacar entre los cinco finalistas al concurso de cada octubre en Cienfuegos, los cuales recibieron el reconocimiento gubernamental. Alexandre Corona Quintero, gobernador, abrió la convocatoria para 2022 e instó a los nuevos actores económicos a competir por el premio de la provincia a la calidad. El objetivo es lograr entre todos un proyecto social sostenible. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.